jajajajaja ¡Sonrido! ¡Gran pedazo de culo así! ¡Estás matando a huevua! Mandé un correo a mano al fuego porque quiero saber como es ella cuando sale con la amiga y cuando sale a ser con hombre y quiero saber como actúa ella ¡Eso! El hombre es controlador pues compadre ah, nada de huevo, quiero saber en que anda esa maraca ¿Cuánto cobra la maraca? cuando no está conmigo, si no está conmigo te apuesto que anda puteando por ahí ¿Y tú sales con tus amigos? Sí, pero me haces todo cuando salgo con mis amigos ¡Ah! Estos son un par de tóxicos entonces está bien, dele jugo nomás compadre ¡Ah! Demasiado ¿Es celosa ella? Sí, es celosa ¿Pones las manos al fuego por Mónica? Sí Totalmente. ¿Las dos? Sí. ¿Te las quemas? Sí. Sí. ¿Sí te las quemas? ¿Viste que no me estáis escuchando? Estáis coparse en mi marido Todos los giles culiados me quieren tirarme la vela a mí ¡Uh! Funado el marido de la Eva deberían ponerlo a él en manos al fuego, ¿o no? No te va a engañar. No me va a engañar. Ok. ¡Ah! Permítanme unos segundos para recordarles que se viene un partidazo entre la Lazio y Bayern Múnich. Una oportunidad imperdible para hacer sus apuestas. Y qué mejor que con 1xBets, que es la casa de apuestas con más bonos por registro. Y además la más fácil de usar tanto como para depositar como para retirar tus ganancias En 1xBet encuentran una gran variedad de tragamonedas, raspes para jugar gratis, descuentos y torneos. Además, no hay límites de ganancia y existen muchas opciones para poder retirar dicha ganancia. Así que no se pierdan la oportunidad de jugar a lo grande Pasen al enlace que está en el comentario fijado de este video, usen mi código QLS y al ingresar dinero pueden conseguir un bono de hasta 130 dólares en su primer depósito. Solo me queda agradecer a 1xBet y a ustedes desearles suerte recordarles que 1xBet es un sitio solo para mayores de 18 años porque se juega con dinero de verdad. Si usted no tiene 18 años entonces, adiós, adiós, adiós y nos vamos con el video. La primera es Mónica. Sí, la del bolso. Qué weá más de perro ir a ver un partido un local, culiado. Lo odiaba, lo hice pero oh que lo odiaba. Se viene un partidazo entre la Lazio y Bayern Munich. Blanca de Argentina, él es Sergio, es el modelo. ¿Qué te parece? ¿Es el gusto de Mónica? ¿Él es argentino? Él es argentino. No, no creo, no. Igual no es feo el loco. ¿Estás seguro Francisco? ¿Y por qué lo mira tanto entonces? ¿Será mentiraste también? ¿No? ¿Tienes que haber dicho? Sí, somos argentina, viste. No te lo puedo creer. Mostrame la poronga. Mi flor de poronga. ¡Ah, la mierda! ¿Cómo se llama? Mónica. ¿Mónica? ¿Vos? Eh, Valeria. Me voy a poner la banderita argentina de acá. No... ¿Cómo se llama? No puedo dejar que le pinte la bandera de Argentina. Debo hacerla en la espalda. No puede ser eso. Igual el culiado entrador, weón. Pero la de Argentina. En vez de la de Chile. Vendepatria. Es raro. Raro. Sí, sí. Ah, sí. Súper raro. Y ahora viene... Weón, tiene como cara de que va a llorar ya. El culiado. Mira. Estaba al pico. Jajaja. Venga ahí cualquier parte. No, ninguno de los dos están ahí con el partido. Y qué raro que Mónica no le diga... Oye, tú, ¿no estás viendo el partido? Porque no me paras de hablar ni un segundo. Se puso seria. Se enojó. Uy, ¿qué le pasó a Mónica? ¿Estará sospechando? Va a demorar mucho con las coleras. ¿Cómo? Va a demorar mucho con las coleras. Algo le molestó, ¿no? ¿Qué colera? Ah, colera. ¿Coleras de...? De Chile. Ah, ¿y qué? ¿Te lo ganaste? ¿Y le ponen música? Tené, tené, tené. Tené que venir a buscarla a las cuatro. Acabas de ganar doscientos mil pesos. De repente cachó, guam. Tienes que mantener la compostura. ¿Ya? Sí. Tomalo con calma. Total son doscientas lucas. No te negó. O sea, es una de las pruebas más importantes del concurso. Estás preocupada por eso. ¿Tú te ríes con ella? Sí. ¿Y ella se ríe contigo? ¿Y pololeas hace mucho? Hace dos años y medio, pero estamos como... Bueno, ahora... ¡Eso! ¡Vamos! Ahí está. Esa es la entrada. ¿Estáis pololeando? Sí, pero vale que hayan pa' el concha de tu madre. Es porque es un carretero. ¡Cacha! No se preocupe a su estudio. Qué guay es la mamá. ¿Eres carretero en serio? O sea, no es que me sea carretero, sino que me gusta salir con mi amigo, compartir... ¿Te gusta salir? De hecho, yo le digo ahí igual, pero es muy celoso. ¿Cómo? ¡Incensiable! 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 Pero... Pero... No, o sea... Hay así... Hay así... Hay así... No sé, así que qué tal si lo engañamos nosotros ahora, para que nos pongamos a mano. Una vez vi una porno. Una vez vi una porno que era así mismo. No sé o no querés saberlo. Ah, Francisco, parece que no te has portado muy bien. ¿En una relación anterior a ella le han sido infiel? Es que yo terminé con ella un tiempo y empecé con otra persona. Y eso es lo que le molestó. Me cambiaste por ella... Ah, ya, no. Es que ahí no tenís que volver, po. No, pasa nada. No sé. No sé qué opina el chat, ah. Pero si terminaste y después anduvo con otra persona y después volvís... No. No, eso no se hace. Como que o termináis y volvís con la persona sin hueones entre medio o no lo haces. Eso pienso yo. No sé. No sé qué dice el chat. De la mierda eso. Sí, vos. Palpigo. ¿Cierto? No volvís nomás. Poco. Poco, porque era muy carretero. Muy carretero. Ah, andiste con la horma de tus zapatos. Sí. Y te molestó. Claro, sí. Y no entiendes cuando a ella le molesta que tú seas carretero. Pero igual he cambiado, o sea... ¿En serio? Sí. Y ya que no consigues colorarios con tu pololo, y si yo te invito al cine, ¿qué conseguimos? Eso. No sé. No le tendría que necesitar. Puede ser que sí, puede ser que no. Eso. Muy bien. Hágase la difícil no más estimada. Muy bien. Que la otra no... No tenemos respuesta. ¿Ya? No se hizo tan la difícil, mi comadre, po. Puta la wea, no. Yo dije, hazte la difícil, hijo. Ya, damos el número. Ya, toma. Aquí está. 5 de 4. Gracias. Perdiste 200 mil pesos, medio contacto. Con los 200 que valen. No, por los que ganaste, los ganaste. Ah, los tengo todavía. Sí, claro. Ah, no. Estamos durmangos hoy día, ¿eh? Vamos a ver. Sí. El Julián nos está cachando, ¿no? Nada de lo que pasa. Está mal pico. Qué mal. Qué mal. Qué mala seducción, por Dios santo. Pobrecito, mi compadre. Pucha, Mónica. Partimos tan bien. Sí, po. Te has sido entusiasmando poco a poco con nuestro galán argentino. Todo indica que esto no tendrá un final feliz. Eso. Y te apuesto que este culeado se va a correr antes. Y la Eva le va a decir, ya, hagamos la prueba del culeón. Y va a decir, no, no, no. Ahí no más, Eva. Se puta, qué fome, vos. ¿Cachai? Al beso, no, no se puede. Esto tiene toda la pinta el culeado. ¿Por qué? Estás demasiado por el pico. O está volado, como Tawa. Pero, guadon, yo lo veo sufriendo. Para que no te moleste, me llamas vos. Bueno, le voy a dar un WhatsApp y decís, sí. Claro. Porque si vas a tener entregués, sí, qué, no, qué. Nunca te decís, ay, ay, ay. ¿Me entiendes ahí? ¿Yo qué hago? Sí, estoy mal, tengo boludo. Ya está, saquémoslo, saco. Dejémoslo tranquilo ahí. Sigue estudiando, hermano. Eso. Sí. Eso le salió buena. ¿Viste? Sí, ya. Dile ese culeado que sale para la casa. Ya, ese culeado. Mándalo al colegio. Ya que no tiene tiempo. No. No tiene tiempo. No, 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 no. Cacha. Vamos, vamos. Eso. Sufre culeado. Pero no tiene tiempo para vos. No, a ver. Viste. Viste. Mira. Insisto que esa música me recuerda a The Lost Boys. Me va gustando, me va gustando. Entonces salimos. Ya. Un rato. Un rato. Un rato. Un rato. Un rato. Perfecto. Cagó, mi compadre. Acepto la salida. Te tiraste. Perdiste la cita. Ahora. Mañana. Si querés. Si. Ahí está, ahí está. Mira acá, la solución. Cachas, mañana mismo, en un motel. Es que se está dejando querer. Porque, si te fijas, no está cocoteando a full. No está como, ay si ya, salgamos a comer, ay si ya, tómame. Claro. Qué linda la Eva. Está tratando de hacer que se sienta mejor el pobre culeado. Porque si va a salir con él. Porque crees tú que está haciendo esto, ¿no será que en verdad? O para no quedar mal con él, yo creo, no sé. Ya, ya, ya. Ya no salgo con gente para no quedar mal. Exacto. Y qué, uy, quedé mal con un culeado que nunca había conocido en mi vida. Qué terrible. Ay, mira, ahí la está, la está toqueteando ahí la carita. Está así como, ya, ya, dame atención. No me toques. No te conozco. No te conozco. Ah. Estamos conversando. Te van a robar que lo voy a estar así. Pero qué wea, qué wea. Ese es su método de seducción, culeado, comportarse como pendejo. Ya, broma. Ahora ellas están como acercando más físicamente. Porque se han tomado la mano. Él le ha tocado la carita, el pelo. Y ella se está como dejando. La carita. Le tocó la carita. Qué quiere ella. No. Porque quiere, pero no quiere. Claro. Le coquetea, pero no le coquetea. Es que no se habría ido hace rato. Qué, se va a ir Francisco. Si le falta cariño. Y aquí se lo están dando. Doscientos. Me está llamando. Ah, sí son las weonas. Deje tu mensaje en el botón de Gorda. Uuuu. Doscientos mil pesos costaba esta llamada. Y doscientos mil pesos perdiste. No está congaste. Ah, de perro culeado le cortó, weón. ¿Te vas a retirar? ¿Quieres ver el beso? Sí. Vamos, eso. Sí, por sí. Este es hombre. Este sí que es hombre. Quiero saber si... ¿Sí qué? ¿Si le da el beso o no? Uy, esa canción colche de tu madre. De verdad no quiero irme. ¿No quieres nada? Cachi le está dando un besito en el cuello, ya. ¿Cuántate tu perfume? ¿Cuántate tu perfume? ¿De verdad? No. Regalo. Solo abrazame, por favor. Vamos, dale un besito. Un abrazo tierno. Qué terrible pa' mi compadre. Este ha sido el caso. He hecho varios. Esta ha sido la mina más maraca. Está diciendo la Eva. Mira, yo he hecho varios, pero esta mina... La cagó. La cagó pa' pelar. Nunca había visto una así. Poco menos, ¿no? Lo voy a la mala onda. No, 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 no. Y todo es sí, 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 sí. Y si fuera no, se habría ido. ¿Por qué está ahí? Sí. No, no, no. Quiero ir a la cama. Te quiero retirar, Francisco. Quiero ir a la cama. Que no se retire. 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 Todos los giles culiados quieren tirarme la vela a mí, weon. ¿Queréis bailar a casa? ¿Quién bailar acá? Bailamos sin ropita. No, no sé. La blaga igual me da lo mismo. Está inseguro. O sea, tú dices que sin el beso no te queda clara la situación. Necesitas ver el beso. Claro, quiero ver el beso. ¿Quieres ver el beso? Ya, el Francisco quiere ver el beso. Ay, ¿por qué? Si ya tenés suficiente con esto, ya vas a tener que aclarar tu situación. Cállate, po, Eva, po. Te abrazo, Alicia. Me encantaría. Haz lo que quieras. ¡Eso! Está sufriendo, mi compadre. ¿Contento? Es que me encanta que me abracen. Me gusta mucho. De verdad, es como tierno tu abrazo. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Le dio el beso conchetumare! Y suena. Se lo dio. ¡Ah, conchetumare! Más encima, el hueón está para el pico y está haciendo... Bueno, yo no puedo hacerlo, pero se está agarrando el pelo así. Yo no puedo porque agarro nada, pero está así. ¡Machetumare! Ya, ya. ¡Vos me lo diste! ¿Yo? Sí. ¡Vos me lo diste! ¡Vos me lo diste! Yo querís pavo, Francisco. ¡Puta, querís pavo, Francisco! ¡Puta, la Eva, que es como el hoyo, hueón! El culero le da un beso y después... ¡Puta, querís pavo, Francisco! ¿Viste que iría huevonado Francisco y la conchetumare, o no? Conchetumare, tonto. ¿Tú la quieres? Sí, la amo. No, yo no la quiero, la amo. Pobrecito. ¿Y tú crees que esto... ¡Dale, a parar! ¿Y tú crees que esto tiene algo que ver contigo también? Yo creo que porque igual no la he pescado... Ojo, que uno también tiene que hacerse cargo de las cosas que uno hace y que no hace. Ah, pero no, pero eso igual debería engañarte, pues, qué feo. ¡Nati hace! Mira, ahora se la va a subir encima. ¿Dónde están? Sáquense otro besito, po. Otro beso, otro beso. Sería bueno que llegaran y estuvieran así. ¡Ah! ¡Ah! Y aquí viene con la polera de Chile más encima el culiao, pavo. Me perdí de algo. Oye, mírame. Qué bonito, papá. Qué bonito. Oye. Ay, ¿qué? ¿Cómo que le echa la choría a él? Lo mira así como... Qué bonito. Pues igual, ¿le pagaron por eso? ¿Qué culpa tiene el culiao? Vamos a olvidar de todo, Mónica. ¿A dónde andás metida? ¿A dónde andás metida? Oye, la camiseta. Mónica. Francisco, no broma. No. ¿Qué broma? ¿De verdad es una broma? ¿Y si tal? Dime, porque yo soy lobito. Ay, ¿y tú cuando me cagaste te dije algo? Eso, vamos. Te dije algo cuando tu hermano me mandaba mensajes. Te las perdonés todas. Te digo... Eso. ¿Estás guayando? No, no, te estoy guayando. La Samantha te llamó por teléfono. Y tú dices que le creí. ¿Tú dices que le creí? ¿Se le creíste? Porque me dijiste a mí y lo hablamos ese tema después de superar. Los tóxicos, culiao. Ya. Sí, por Mónica. Sí, por Mónica. Habíamos quedado que somos enteros tóxicos. ¿Empiezo a nombrártelas todas? Ah. ¿Tienes que hables canto en la tele? ¿Nadie? Toda. Nómbrala. ¿No? Toda. ¿Si tú sabés que no? La Jessy. Ya. ¿Qué? ¿Por qué? La Jessy. Puta la weá. Eh, eh, eh. Esa esco. Mónica, Mónica. Ven. Mónica, espera un segundo. Porfa, quiero hablar contigo. Un segundo. A mí no más. Espérame. No tenía que haber esto, esto. ¿Te molesta que te haya puesto a prueba? Sí. Sí, pues. Ah, no, si no. Va a decir, no, qué bueno. Me encantó. Esa es como la mirada de Anakin Skywalker, ¿no? Está así como. I hate you. Si están tan mal, se llevan tan mal, ¿tú crees que él te ha engañado tantas veces? Tú has pasado de ella olímpicamente. Ah, o sea, lo que me dijo Julio era mentira. Ah, Julio, oye. Que por favor, que no haya... Editor, Julio, no se debe ocurrir poner un meme de Julio, weón. Techo. No, no se llama. Está chivadísimo ese capítulo, entre otros, parece, ¿no? Puede ser. Yo. Yo cambié mi bolso. ¿Y en qué quedan? ¿En qué quedan? No, está en mi chaqueta. Francisco, quizás el comportamiento de Mónica hoy también es responsabilidad tuya. Dale una vuelta. Ya, pero la idea es que es como el pico, es como, bueno, vos fuiste un mal hombre, así que te cagaron, po, guaja. Ah, hazte cargo, ¿no, po, culiao? Termina nomás, po. ¿Para qué? ¿Por qué la verdad? Puta, diste, ha sido mejor pololo, no querís que te caen. Ya, Mónica. ¡Para! Terminamos. Echando de la culpa al weón, sororía. Eh, yo me fui. Ya, te apuesto que volvieron. No le hablé más durante una semana. Me llamaba y me llamaba y me llamaba. No le contesté en ningún momento, nada. Nada. No quería saber nada de ella. Yo creo que ella fue coqueta porque estaba nerviosa, no conocía a nadie. Conchegí madre, weón. Me engañó nomás, pero es porque estaba nerviosa, por lo que yo vi. Me engañó porque estaba nerviosa. La voy a usar alguna vez. Si me pelo y me como a alguien y engaño a mi pareja, voy a decir, perdona mi amor, estaba muy nervioso. Es que el gallo se acercó y le robó un beso. Se siente muy culpable, porque ella no es así. Pero ahora estamos mejorando, estamos bien, pero estamos volviendo. Por Dios, weón. Realmente confío en ella, ella es muy buena mujer y por lo leí y todo. Ya, y eso fue. Nos vemos. Cuídense mucho. Pórtense bien. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Todos los giles culiados me quieren tirarme la vela a mí, weón.